Como una forma de evitar aglomeraciones de personas y de esta manera prevenir el COVID-19, la comuna de Conchagua ha implementado un proyecto denominado Alcaldía Móvil, el cual consiste en llevar los servicios municipales a todos los rincones de la jurisdicción conchagüense. Los usuarios puedan sacar sus partidas de nacimiento, asentar sus actas de defunción, puedan hacer cualquier tipo de trámite, de que se hace aquí en el casco urbano, pues llevárselos a los cantones para que puedan también hacer este tipo de trámites en su lugar. En esta ocasión se tomó a bien instalar el equipo en el centro de alcance del Cantón Huizquil, donde Luis Mendoza, como coordinador del CDA, nos dio a conocer la dinámica de atención. Con su mascarilla, el distanciamiento social y entregando alcohol gel en la entrada y tomándose la temperatura. Durante esta jornada se brinda la misma atención que en la municipalidad, José Ramos llegó a pagar su servicio de agua potable. Está bien así porque así uno no sale muy lejos de la casa. La mayoría de la alcaldía, pues que sigan siempre con este mismo apoyo, de estar trayendo siempre así a los cantones, a los municipios, este mismo ayuda. De acuerdo al éxito que pueda tener dicha acción en un futuro, existe la posibilidad de que aunque se controle la pandemia del coronavirus, tal iniciativa se mantenga. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.